Un poco corrido, poco más de 40 minutos y contando para que México haga 4 goles como mínimo. Y después, ahí sí, habrá que aspirar a la fortuna, a la suerte de un volado. Viene México, aquí está el segundo, viene México, se aguanta, Placil, la topa el arquero. Era el segundo para México. El rebote le queda a Villaluz, puede ser otro balón al área, ojo con esta. Remate a las manos del guarda de México, si no es en esta, ¿en cuándo va a ser? Viene Villaluz, viene Villaluz, está el segundo, gol, gol. Meten con todo, agarra el haitiano, qué ratero, agarra en este muchacho, viene Sampro, viene Sampro, que los isquen, viene Sampro. Levanta la cabeza Andrade, engancha, ojo con esta, mete un buen centro, la pelota con el recentro, viene el tercero, gol. Gol, ojo con esta, viene México, el disparo, Placil. Precisión y tranquilidad por parte de Landín, segundo palo, está el cuarto, está el cuarto. Ah, no, bueno, ¿de qué te vas a disfrazar, Fernández? ¿De qué te vas a disfrazar? Con esa diferencia, una cosa increíble, lo que está sucediendo, viene Castillo, mete el centro. Otra vez, otra vez, Fernández. El rebote, sigue el balón, Villaluz, Villaluz, quieren triangular, quién la saca, a ver lo que es esto. Atención con esto, suele Placil. Hay penal, hay penal a favor de México. Con lo que se sabe, viene el cuarto de México, se prepara Villaluz, notable. Sobre el fin de semana, y viene otra más, doce del área, solo suele Placil. Hay doce del área, no, no, no. ¿Cómo entenderlo, el tongo? Otra vez viene México, cuatro en el área, cuatro en el área, pelota, cuatro en el área. Hay cuatro en el área, qué desesperación. Por favor, otro centro, remate, la pelota, la saca. Bueno, también aquí, vamos a ver, vamos a ver, y aquí falta cualquier, otra vez, van cinco, hasta Ochoa va, hasta Ochoa, tiene que ser el cuarto, señores, tiene que ser el cuarto, el disparo, gol. Gol, gol, aquí para Ávila, avanza Villaluz, se prepara Villaluz, quiere dar la vuelta, el disparo. La pelota raspa la línea de vuelo, Villaluz, Villaluz, el centro, la pelota dentro del área, otro centro más, el único haitiano que había. A ese le llegó el balón, había seis mexicanos, a ver, Villaluz, ponga lo que hay que poner, aquí está el quinto, es el quinto, viene el quinto, gol, gol. No se puede escapar ni en sueños, vamos a ver, otra pelota al área, sale Placil, no llegó a Esqueda, infracción del delantero de la América. La pongo del área, Villaluz, viene el sexto, el pase, viene el sexto, viene el plenco, Placil. Placil, se la tapa a Landín, cuando todo mundo gritaba el sexto. Una última jugada para México, avanza la escuadra nacional, Esqueda que engancha, solo al segundo palo Landín, sale Placil, venga Landín, sale Placil y se le gana la oportunidad Jorge Campos. El mejor jugador, el portero. Se acaba el partido, fracaso rotundo de Hugo Sánchez como técnico nacional. Mañana, si tiene dignidad este señor, tiene que presentar su renuncia. Uno de los peores fracasos en la historia del fútbol mexicano, lo acabamos de vivir contra un equipo que da pena ajena como Haití. Con Hugo Sánchez, no se ganó la Copa de Oro, no se va a jugar la Copa Confederaciones, no se va a asistir a los Juegos Olímpicos. ¿Qué va a pasar en las eliminatorias rumbo al Mundial? Así nos quedamos todos. Hoy era un partido para meter 10 goles, como mínimo. Una cosa infame lo de Haití. Como sea, México gana 5 a 1, no pasa a los Juegos Olímpicos. Esto es peor que lo de Hershey, pero por mucho.